Eo, sentimiento baby, 2015, bachateo me, papi nosotros somos lo mas completo, el valiente, hoy se bebe Ya no sufriré, por una mujer, buscaré otro brazo, buscaré otra piel Me conformaré, ya no lloraré, me sirve la otra copa que hoy se va a beber Ya no sufriré, por una mujer, buscaré otro brazo, buscaré otra piel Me conformaré, ya no lloraré, me sirve la otra copa que hoy se va a beber Estoy adolorido, con el corazón partido, hay donde se encuentra cupido Para matarlo a tiro, tu eras todo lo que yo quería Para mí en la vida, ninguna otra existía Porque estaba ciego enamorado, pero ya no importa eso en el pasado Siempre te amé, tu me ignoraste, me faltiste el alma, mi vida deterioraste Tu jugaste con mis sentimientos, me dejaste solo y yo no me arrepiento Ya no sufriré, por una mujer, buscaré otro brazo, buscaré otra piel Me conformaré, ya no lloraré, me sirve la otra copa que hoy se va a beber Ya no sufriré, por una mujer, buscaré otro brazo, buscaré otra piel Me conformaré, me conformaré, ya no lloraré, me sirve la otra copa que hoy se va a beber Me conformaré, me conformaré, sola te dejaré para que encuentre a alguien que te pueda entender Y así podrás hacer, y así podrás hacer, tu vida lo que quieras Tú puedes convertir, viviendo en primavera Ya te dejé sola, hoy este sol de la rienda Tú puedes vivir, tu vida a tu manera Ya no sufriré, por una mujer, buscaré otro brazo, buscaré otra piel Me conformaré, ya no lloraré, me sirve la otra copa que hoy se va a beber Ya no sufriré, por una mujer, buscaré otro brazo, buscaré otra piel Me conformaré, ya no lloraré, me sirve la otra copa que hoy se va a beber Estoy adolorido, con el corazón partido Ay, donde se encuentra Cupido Para matarlo a tiro